Evangelio de hoy, martes 31 de marzo de 2020, primera lectura, lectura del libro de los números. En aquellos días, desde el monte Or se encaminaron los hebreos hacia el mar rojo, rodeando el territorio de Edón. El pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan, ni agua, y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrazadoras que los mordían, y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, Hemos pecado, hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió, Haz una serpiente abrazadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí cuando te invoco. Escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán tu nombre. Los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruye a Sion y aparezca su gloria. Y se vuelva a las súplicas de los indefensos. Y no desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. Quede esto escrito para la generación futura. Y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario. Desde el cielo, se ha fijado en la tierra. Para escuchar los gemidos de los cautivos. Y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos. Yo me voy y me buscaréis. Y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban. ¿Será que va a suicidarse y por eso dice Donde yo voy no podéis venir vosotros? Y Él les dijo. Vosotros sois de aquí abajo. Yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados. Pues si no creéis que yo soy. Moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían. ¿Quién eres tú? Jesús les contestó. Lo que yo os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros. Pero el que me ha enviado es veraz. Y yo comunico al mundo lo que he aprendido de Él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre. Sabréis que yo soy. Y que no hago nada por mi cuenta. Sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto. Muchos creyeron en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Venid. Padre de los pobres. Donador de los dones. Luz del corazón. Aquí nos postramos ante tu presencia. Suplicándote Dios nuestro tus dones. Aumenta nuestra fe. Danos el don de comprender nuestra vida bajo la mirada de tus dulces ojos. Danos hoy el don de la confianza. Para que anclados a tu luz. Podamos dar esperanza a aquellos que viven en las tinieblas. En ti todo lo podemos. Y en ti todo lo esperamos. No permita Señor Jesús que nosotros nos alejemos de ti. Solo tú eres nuestra esperanza. No nos dejes morir en nuestros pecados. Señor Jesús. Tú eres capaz de todo por amor al hombre. Incluso a clavarte en la cruz. Haz que seamos capaces de comprender tus palabras que llegan a nuestros oídos por medio de las personas que nos rodean. Haznos ver que en todas las personas tú también estás presente Señor. Cuántas oportunidades nos das de corresponderte. Queremos darte en estos días la oportunidad de que entres a nuestra vida. Querida y amada comunidad de este tu espacio. Oraciones en video. A Dios amados hermanitos solo se le puede conocer en la oración. Mientras nos encontremos fuera de nosotros mismos no podremos encontrar lo que sedientos buscamos en las cosas externas. Dejémonos sorprender por Cristo. En nuestro corazón está escrito el profundo deseo de amar y de ser amados. ¿Por qué no darle la oportunidad a aquel que en el extremo deseo de amar fue capaz de abrazar el leño de la cruz? Estos tiempos, amados hermanos, son tiempos de conversión. Abramos nuestras puertas para que entre la luz. Hagamos la experiencia de un amor que nunca falla. Démonos la oportunidad de comprobar el amor de Cristo por nosotros mismos y fortalecernos en nuestra fe. En este evangelio Jesús hace esta maravillosa y única declaración. Yo soy la resurrección y la vida. Considerarlo solo como una plenitud de la vida no es suficiente. Él es también la resurrección. Acompañarlo significa no solo compartir su vida, sino también su resurrección. Todo aquel que cree en estos dos aspectos de Jesús experimentará su amor y su poder en la vida y en la muerte. Toda la vida de Cristo está orientada a cumplir la misión que el Padre le ha encomendado. En mente y corazón, Jesús grababa la voluntad santísima de su Padre. Dios pudo haber redimido a la humanidad con solo un pensamiento, con un deseo, pero ha manifestado su voluntad al querer enviar a su propio Hijo para redimir al mundo. Nuestra vida como hombres y mujeres terrenales únicamente tiene sentido cuando se ve orientada a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo? Imitando el ejemplo de Cristo. No nos basta con ser serviles. Debemos buscar agradar al Padre en todo. Y no por obligación, sino porque queremos agradarle. Quienes son padres y han experimentado cuando un hijo lleva buenas calificaciones, no porque busca que lo dejen salir a jugar, sino porque lo ama. Porque sabe que esto que lleva a casa es lo que agrada a sus padres. Atisbarán un poco del amor que siente Dios cuando nosotros tratamos de agradarle. Dios amó al mundo. Esa es nuestra fe, amado Señor. Esto algunas veces pareciera ir en contra la evidencia, cuando los terremotos, inundaciones, sequías, tsunamis, devastan a la gente más pobre. Central a nuestra fe es la figura Jesús elevado en la cruz, sabiendo lo que era estar devastado y vencido, pero ofreciéndose Él mismo por amor a nosotros. Es cuando Jesús es elevado a la cruz que comprendemos quién es y por qué vivía. El resto de los evangelios son como un prefacio a la pasión. En la cruz vemos el triunfo del amor sobre el mal, así como nuestra mejor ayuda para lidiar con la realidad del mal. Esta semana daré una nueva oportunidad a Cristo en mi vida, buscando auxilio en una sincera confesión. Amado Señor Jesús, ¿cuántas veces te negamos el acceso a nuestra vida? ¿Cuántas veces pensamos que nosotros tenemos la fuerza de actuar por nosotros mismos, hasta el punto en que Tú tienes que salir de nuestra vida? ¿Cuántas veces te buscamos fuera de nosotros y no te encontramos? Queremos que entres donde todavía no tenías acceso en nuestro corazón. Y queremos agradecerte por saber esperarnos con los brazos abiertos, hasta que nosotros libremente corramos hacia Ti. Gracias Señor por ser tan paciente, porque nos das una oportunidad otra vez y cada vez que la buscamos. Como un propósito anexo, hoy contemplaré a Cristo crucificado y tendré un diálogo íntimo con Él en la oración, sea por medio de una cadena que lleve al cuello, sea en alguna iglesia o parroquia, o sea a través de una imagen que pueda incluso ver a través de mi teléfono. Lo importante es la contemplación y el diálogo que tendré, y lo que me está revelando mi Señor en la cruz, aunado a todo el amor que me tiene y lo que hizo por mí. Padre Santo, te damos gracias Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento, elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.